Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros reunidos aquí en mi casa, Callejón Melao. Aquí les presento, mire qué rico, qué lindo mi bandera y nuestro coquí. Hermoso paisaje. Gracias al Señor estamos aquí nuevamente. Y vamos a, yo sé que si le diste click a este video es porque algo rico se está moviendo en el día de hoy. Pues claro que si vamos a estar haciendo algo que tiene que ver con sneakers, unos mini bites de sneakers. Pero yo les puedo más o menos darle la cantidad de, un equivalente a algo más grandecito si no consigue estos pequeños. Maní o cacahuate, vainilla, chocolate y leche. Pues mira, acompáñame y no te vayas en lo que regresamos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, suscríbete a mi canal, dale like y ayúdame a poder seguir haciendo crecer nuestro recetario digital. Que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para mis hijos, para mis nietos, para mis futuras generaciones. Si el Señor no ha venido a buscar a su pueblo y también para ustedes con mucho cariño y mucho amor. Este es de mi tiempo que lo doy para ustedes, para que miren, podamos aprovechar de las delicias de la vida que nos da nuestra isla. Lejos de nuestra isla, pero nunca de nuestros sabores, ¿ok? Llevamos en el corazón, así que vamos a ver qué pasa más adelante. Comenzamos con la materia prima que vamos a estar utilizando en la tarde de hoy. Que, espere, es que no quiero pinchar mi banderita porque ese no es el punto. Vengo por aquí nuestro sneaker. Vamos a estar utilizando 18 piezas de estas pequeñas, pero si no consigue estas pequeñas, también tenemos en las tiendas disponibles unos que son más grandecitos, que también vienen en bolsas, en una bolsita o en un paquete, a veces por un dólar, a veces por unos cuarenta y nueve. Pero vamos a estar utilizando de esos ocho, ocho que son medianitos, ¿ok? O, de los grandes, podemos estar utilizando tres de los grandes, de las barras completas o dos y media, ¿ok? En caso de que no les guste mucho y que esté bien cargado, ¿ok? Vamos a retirar nuestra banderita por aquí. Disculpenme este asuntito que estamos aquí en plena vida porque quiero estar cómoda y no quiero pisotearla. También tenemos cacahuate, aquí tenemos un cuarto de taza de cacahuate o de maní. Este maní tiene un poco de sabor, pero no hace daño en la receta. Tenemos también vainilla, una taza de azúcar, un poco de cirros de chocolate que nos va a ayudar a sazonar un poco nuestra mezcla. Tenemos también dos latas de leche carnation que la echamos aquí para utilizar la medida porque va a estar haciendo... Va a estar, luego que vacíen las latas regulares de leche evaporada, perdón, de leche evaporada que la echamos aquí. Eso equivale a tres copas, tres tazas. Vamos a estar llenándola igualmente con leche fresca, ¿ok? Dos latas y media de leche fresca, aquí tengo una, a ver que está a su máxima capacidad. Aquí tenemos otra y mitad que la vamos a estar usando también en el envase que vamos a estar utilizando. Bueno, entonces ahora vamos para lo que es la licuadora. En caso de que no le quepa todo en la licuadora y que su licuadora no tenga toda la máxima capacidad, haga solamente parte y el resto en un envase grande, entonces lo venía. Es importante que la licuadora vaya a parte de la materia prima, que es la principal en estas recetas, y parte de la leche, ¿ok? Vamos allá. Regresamos con nuestra arma de guerra, nuestra arma de batallón, nuestra licuadora. Esta licuadora tiene una muy buena capacidad para seis tazas, pero en este caso vamos a estar utilizando únicamente a la mitad, a tres tazas. Echamos la leche carnecha y como ve por aquí, echamos ya nuestras piezas de chocolate, de Snickers, ¿ok? Eso es hasta el momento lo que hemos añadido. Entonces vamos a estar añadiendo el maní. Una cucharadita de vainilla, puede ser el extracto de vainilla. Esta es imitación, puede utilizarla así, como puede utilizarla la blanca, la que usted prefiera. ¿Ok? Nuestra taza de azúcar. El azúcar es lo que va a ayudar a nuestro limber, a nuestro vasito, para que quede cremoso y no quede, y el frío no absorba todo el dulce y quede como un bloquecito lleno. Ese es el secreto de nuestro limber, ¿ok? Que quedan cremositos. Y tapamos lo mejor que podamos, recuerden que esto tiene piezas grandes y va a salpicar, ¿ok? Ok, viendo aquí como quedó nuestra mezcla, ¿ves? Quedó un poco espumosa, pero quedó bien trituradita. Con esta capacidad que usamos, que nuestra copa tiene seis tazas, al utilizar únicamente tres tazas nos dimos cuenta, quiero mostrarles, de que subió la capacidad. Por eso les recomendé desde el principio que utilizaran únicamente la leche evaporada para hacer esta mezcla y ahora vamos para un envase más grande a mezclar nuestros chocolates y nuestras dos tazas y medias de leche fresca. Pasamos a un envase más grande, con una capacidad mucho más grande, mucho más amplia, al enramar nuestro envase de nuestra recuadora. Nos dimos cuenta al final, se los quiero mostrar, que quedaron parte de lo que es el maní y el cacahuate, como le dicen en algunos lugares, quedaron partes así enteras. Esto es lo maravilloso de esto, ¿ok? Encontrar en un limber, en un vasito, algo como esto. Le añadimos dos cucharadas de nuestros siros de chocolate. Ahora vamos al mixi-mixi, mixi-mixi-mixi, clap, clap, clap. Así que hace mi nieta, le mando un beso y un abrazo a mi nieta, a Naila Camila y a Jaden, Jaden Joel. Mira aquí, aquí estamos echando la leche fresca. Ok, luego esto está a ley de mezclar, mixi-mixi-mixi-mixi. Y, sencillo. Después que tengamos parte de nuestra mezcla pasada por lo que vaya a utilizar, Teraizel o cualquier procesador que le ayude a triturar, mezclamos bien, verificamos si el azúcar está totalmente disuelta en el fondo, que no se quede entera. Recuerde que esto se tarda un poquito, pero sentimos que está completamente disuelta. Mixi-mixi. Y ahora vamos para el envase y decoración. Aquí estamos utilizando vasitos de 9 onzas. Por lo regular me salen 9 vasos, pero siempre tengo unos extras, por si acaso. Depende a qué altura usted lo llene, es a cuánto le va a salir el vasito, la cantidad. Puedo utilizar de 5 onzas, yo utilizo 9 porque aquí somos todos adultos. Entonces, le vamos a envasar, que es lo próximo, y a decorar. Puedo utilizarlo que usted sea, ok? Un moldecito para hacer hielo. Puedo utilizar diferentes formas, puede envasar en un molde grande, lo que usted entienda, ok? Eso se va a tardar de 4 a 5 horas, o le prendrá capacidad y el clima en donde usted esté viviendo que lo vaya a hacer. Si está un poco caliente, sabe que se le va a tardar un día. Hágalo básicamente de noche para que ya el otro día estén ready y puedan ellas reposar chévere y tomar la consistencia que se necesita. Mixi-mixi. Y ahora vamos para el envase. Efectivamente, como les había dicho, nos salen 9 a esta capacidad, no completa, sino dejando un espacio. Y ya le estuvimos añadiendo en el tope unos cuantos pedacitos de sneaker de nuestra piecita, que se necesita, dividida como en 6 o 8 pedazos. Le echamos unos cuantos a cada uno. Pero les quería enseñar esto. No se asusten si cuando usted ve su vasito, encuentra que está dividido de esta forma aquí. Y en esta parte de abajo, encuentra que se ve el chocolate de esta forma, ¿ok? Eso quiere decir que está dividiéndose y está subiendo lo que son los manitos triturados. Está subiendo por la parte de arriba y esa es la parte deliciosa que es el final. ¿Por qué el final? Pues porque por traición, pues en mi casa lo aplastan y lo presionan y lo voltean, ¿ok? Entonces, luego que vayamos a, que terminemos con esa parte, esto yo le hago a los míos. Y yo se los quiero recomendar a ustedes, un círculo de chocolate. ¡Wow! ¡Hedi! Y de aquí usted sabe, el amante de chocolate, al que le fascina mucho el sneaker, esta partecita como que le va a gustar. ¿Ok? Dejalo a sí mismo, no lo toque. Puede ser que se le mueva un poco y se hunda al momento de moverlo hacia el freezer, pero no pasa nada. Como quiera va a encontrar un poco de saborcito exclusivo de lo que es el chocolate líquido. ¿Ok? Ya está listo. Si te gustó mi receta, mire, compártala, denle like. Y aquí abajito, suscríbase para seguir llegando hacia más personas y que pueda usted también disfrutar de nuestros videos. Aquí estamos reunidos todos. Gracias por su atención. Calle es un merao para antes y para el cielo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!